Cristian Eliseo Sandoval, de 21 años, fue asesinado de 18 disparos hechos con un arma calibre 9 milímetros cuando se dirigía a su trabajo ubicado en Soyapango. El hecho sucedió este martes cerca de las 5 de la mañana en la colonia Tecpan, sitio El Niño, en San Juan Opico. La policía aún no maneja hipótesis sobre el crimen ni reporta capturas, aunque se dijo que días atrás el joven había sido interceptado por personas que lo pusieron boca abajo y lo asaltaron. Con imágenes y reporte de Jonathan Funes, este es un informe de la prensagrafica.com.